Sabe que no es bienvenido. ¡Eh tú, negro! Que la policía le pedirá los papeles. ¡Eh, vosotros! Sabe que será explotado en el trabajo. Hago muchas horas y no gano nada. Que más de un amigo morirá. Una película imprescindible de Moncho Armendariz. Ni tú ni yo seremos nunca de este país. Las cartas de Alú.